Música 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 Yo no sé cómo decirle que me busqué, sorteando el tiempo y el dolor, no sé si acaso existe una razón para mirar Y cada día fue tan largo y en la soledad no había nada que perder Y cada día es un paso para entender, hay un respiro en el amor Tuve más lo que desearon Ya descendí del cielo a los infiernos Pretendí la poesía y me perdí en un todavía fuerte Y cada día fue tan largo y en la soledad no había nada que perder Y cada día es un paso para entender, hay un respiro Ahora creo que no fue en vano Ahora creo que todo está real Yo no me querías y digo que te soñé Y cada día fue tan largo y en la soledad no había nada que perder Y cada día es un paso para entender, hay un respiro en el amor Y cada día fue tan largo y en la soledad no había nada que perder Gracias.